¡El Sbaraglia Show! El Sbaraglia Show salta del taburete a la pista de baile Porque ya que vinieron hasta acá, nos exprimimos un poquito más Vos propones un nuevo segmento Un nuevo segmento Que es el baile con improvisación Ustedes me pueden ir tirando los temas Leonardo tiró la idea Y como era gratis y encima nos ahorramos pensar De la nada se armó otra sección en el programa Por eso... Bienvenidos a... ¡El Sbaraglia Show! Dale, ustedes van tirando ¡Rengo, rengo, 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 rengo! ¡Pirata, sos un pirata! ¡El pirata! ¡El pirata! ¡Tarantino, Tarantino, Tarantino! ¡El tiburón! ¡Sos un guachiturro! ¡No me pegues, soy soldado! ¿Por qué se animan a hacer esto? ¿Será la confianza, el buen clima o lo regalada que está Emilia Cloveville? ¡Con ustedes, los Villarruel! ¡Extraordinario! Bueno, vamos a ver Está ahí Darío con los reedores Cuidate con los reedores Ahí tiene varias causas penales, te digo Hay varios pedidos de captura y demás Bueno, y tenemos aquí a Claudio ¡Está entrenando! ¡Está entrenando! ¡Se va a desgarrar, eh! ¡Se va a desgarrar! ¡Ojo, ojo! ¡Me tiró, me tiró! ¡Me tiró un poquito! ¡Pide el garro! ¡Ya lo hace famoso! ¿No? ¡Como los jugadores que arrugan! Bueno ¡Ojo que está viendo a Marcelo, eh! ¡Te puede volver a convocar, Marcelo! ¡Guarda! 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 ¡Soy representante duro allá! ¡Ve, está muy bien! Bueno Vamos a ver, arrancamos con una palabra Con una palabra arranco yo Pero tengo que... Dos cosas Bien Vi al otro, no lo había visto a Robertito Claro Ese está primero para mí ¿Te gusta? Le ganó, no, le ganó a... Le ganó a... Porque hace una cosa que hace... Caramba Me sale a mí Bueno Vamos a bailarín profesional Sí Venir, Emilia, por favor ¿Puedo pedir? Por favor, Emilia, por favor ¿Me permite la pieza? Vamos a pedir música ya Vamos a la música ya ¡La pieza la he pedido! ¡Se le recha! Arranco yo ¡Para que agarremos el ritmo! No sé que... ¡Rrengo! 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 ¿Para que empecemos a bailar? Pará, pará que empecemos a bailar ¿A qué hora tenemos que entregar? Una y media Sí, tenemos poco tiempo Ah ¡Vamos por el rengo! A ver ¡Pavoso! ¡Pavoso! ¡Hipotomíaco! Sí, si querés espectacular. ¡La quiero llevar al time, no tengo vista! Gracias por venir. ¡Hace mucho que no la pongo! ¡Hace mucho que no la pongo! ¡No! ¡Sanquero! ¡Chicera! ¡Tiburón, tiburón! ¡Ahí va! ¡Eduardo Feynman! ¿Cuál, cuál? ¡Eduardo Feynman! ¡Abby! ¡Oh! ¡Tiburón! ¡Te pica la espalda! ¡La espalda una pequena! Pabie, Pabie Pabie, Pabie 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 Gracias por ver ¡Es la momia! ¡Es la momia! ¡Es la momia! ¡La momia! Yo no estoy de deshacente Tiene que dar con un homenaje Porque usted ha visto mucho este programa y siempre me quedó grabado algo. ¿Qué? Les pido que me den 30 segundos. Que bajen un poquito la luz. Un poquito de cámara, por favor, Darío. Voy a colocar la voz. Bien, eso. Tranquilo, Darío. Un homenaje a este programa. Tranquilo, Darío. Vos sabés. Vos podés. Darío, está dilapidando el prestigio de 40 años de carrera. Vos podés. Te está viendo Zaffaroni. Voy a recordar a alguien muy querido. Te está viendo Lorenzetti. Escuchen, ¿eh? Bien. ¡Epa Cacla! Gracias por venir. Gracias por venir. Parvizo, parvizo. ¡Lieva! Gracias, ¿eh? Por primera vez en la televisión argentina lo logró este programa de los hermanos. ¡Lieva! ¡Lieva! Gracias, Picasso. ¡Lieva! Gracias a todos, Daniel. Vamos a una pausa y cuando volvamos cerramos este programón con dos minutos.